¿Qué hemos de ver? ¿Qué hemos de ser? ¿Qué hemos de hacer? ¿Y recorrer? Diversión, nuestra pasión. ¡Vamos cajitos andando! ¡Vamos cajitos andando! Kit y Kate. Muy pocas pistas. ¿A qué quieres jugar hoy, Kate? Veamos en la caja. Mira, gorros de detective. Y aquí tenemos dos lupas. Seamos detective. ¡Sí! ¡Atrapemos ladrones! ¡Deprisa! ¡No hay tiempo que perder! ¡Vamos gatitos andando! Kit y Kate salieron de su caja mágica y fueron directamente a la escena del crimen, la Galería Real. Gracias al cielo que vinieron, alguien robó uno de nuestros tres tesoros con joyas, el huevo esmeralda. ¿Y alguien vio al ladrón? Sí. Había tres testigos. Ellos vieron quién fue. ¿Qué fue lo que vieron? Dijo que el ladrón es gris, con orejas grandes. ¡Deprisa! ¡Vamos por él! ¡Lo siento! ¡No hay tiempo que perder! El ladrón puede escapar. Los detectives no tardaron en encontrar quién concordara con la descripción. ¡Tarán! Aquí está su ladrón. ¿Lo ven? Es gris. Y tiene orejas grandes. ¡Yo no hice nada! ¿Cómo que no es él? Es gris. Y con orejas grandes. Entonces, ¿quién robó la frambuesa de rubíes? ¡No está! Parece que no fuiste tú, ratón. ¡Dímelo a mí! ¡Necesitamos información ahora! ¿Y qué más vieron? ¿Tenía una nariz larga? ¡Gris! ¡Orejotas! ¡Narisota! ¡Listo! ¡Vámonos, Kate! ¡Debemos irnos! ¡Tenemos que atrapar al ladrón! Y con su nueva pista, los detectives encontraron rápidamente a su sospechoso. ¡Tenemos al ladrón! Yo no me robé nada. ¿Qué? Por supuesto que es el ladrón. Es gris, con orejas grandes y una nariz larga. ¿Y quién robó la dona de diamantes? ¿Qué? Robaron los tres tesoros. Ahora tendremos que cerrar el museo. Y, por cierto, ¡están despedidos! Esto es horrible. ¿Cómo lo pudimos arruinar? ¡No tengo idea! Y luego llegó una extraña misteriosa. ¡Extra! ¡Detectives malos arruinan un caso! Somos nosotros. Atrapamos a tipos equivocados. ¿No había testigos para darles pistas? Tres. El primero dijo que el ladrón era gris con orejotas. Así que atrapamos a un ratón. Pero no era el ladrón. El segundo dijo que también tenía una gran nariz. Y atrapamos al cerdo hormiguero. Pero tampoco era él. ¿Qué dijo el tercer testigo? No preguntamos. Estábamos tardándonos mucho. Y corrimos. ¿Tardando mucho? ¿Pero no tardaron más atrapando a los equivocados? Bueno, sí. Y eso ayudó al ladrón a robar más tesoros. Oye, ya entiendo. Cuando te apresuras y no te das tiempo para saber los hechos, terminas obteniendo la respuesta equivocada. Parece que al fin tienen una pista. Gracias, ma. Oigan, cómo lo supieron. Kit, intentémoslo de nuevo. Pero esta vez obtendremos todas las pistas. Ya sabemos. Ahora regresemos. Kit y Kate empezaron su investigación desde el principio. Pero esta vez se aseguraron de obtener todas las pistas antes de intentar averiguar quién era el ladrón. Gris, orejas grandes, nariz larga y muy, muy grande. ¿Como él? ¿Podemos revisar tu cubeta? ¡El huevo esmeralda! ¡La frambuesa de rubíes! ¡Y la dona de diamantes! Buen trabajo, Kit y Kate. Salvaron las joyas y al museo. Muy bien, señor. ¿Por qué lo hiciste? Quería ser un pirata. Y necesito un tesoro para encerrarlo en mi cofre. El único que va a quedar encerrado eres tú. ¡En la cárcel! Y al escuchar todos los hechos antes de entrar en acción, Kit y Kate resolvieron el misterio y atraparon a su hombre. Ah, más bien, elefante. ¡Extra, extra! ¡Listos gatitos, resuelven caso! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! Ya leímos este cuento más de 100 veces. ¿En serio, abuelo? Bueno, tal vez estoy exagerando, pero inventamos uno nuevo. ¡Sí! ¡Puede ser en el espacio exterior! ¡En el planeta Calamara! ¡Donde viven los calamares espaciales! Y lo llamaremos el niño calamar espacial. Hace mucho tiempo había un niño calamar espacial. Mantenía muy ordenada su habitación. Un lugar para cada frasco de moco y cada frasco de moco en su lugar. Un día, papá Calamara Especial y mamá Calamara Especial entraron y dijeron... ¡Esto está muy limpio! ¡Tienes que hacer un desastre! ¡Oh, vaya! O sea... ¡Oh, moluscos! En la tierra los papás le dicen a sus hijos que limpien, pero los papás calamares especiales le dicen a sus hijos que hagan lo opuesto. Este cuarto está impecable. Estoy decepcionada. Cuando volvamos esto, tiene que ser una pocilga. Odio ser el quehacer. Con eso es suficiente. Unos astronautas terrestres se acercaban al planeta Calamara. El comandante limpio y la comandante burbujas del Escuadrón Cósmico de Limpieza. ¡Oh, yo seré el comandante limpio! Y yo seré la comandante burbujas. ¡Vamos, gatitos, andando! ¡Mira ese planeta apestoso, comandante limpio! Comandante burbujas, necesitan nuestra ayuda. Tienes razón. Vamos a investigar. Me pregunto quién vive aquí, comandante limpio. Seguramente alguien cochino, comandante burbujas. Hay que ayudar, ¿sí? ¡Lo arreglaremos! Con tanta limpieza se me abrió el apetito. Volvamos a la nave espacial, Kate. Tengo unas galletas ahí. Pero no dejes migajas. ¿Hijo Calamara Espacial? ¿Por qué este lugar sigue limpio? Eres tan holgazán como para ensuciar. ¡Pero lo hice! ¿Cómo pasó esto? Tú dímelo. Tu habitación no se limpió sola. Intenta de nuevo. Cuando volvamos, será mejor que esté sucio y asqueroso. ¡Suficiente! Mis tentáculos están cansados. ¿Ah? ¿Qué pasó aquí? Creo que hay que poner las cosas en orden otra vez. Con toda esa limpieza se me abrió el apetito. Volvamos a la nave espacial por un refrigerio. ¡Sí! ¡Nos lavaremos las manos de nuevo! ¿Hijo Calamara Espacial? Este lugar está inmaculado. Puedes comer en el suelo. Pero yo no fui el que... Ya basta con las excusas. Conviértelo en un área de desastre de inmediato. Si haces un buen trabajo, iremos por el helado al meteoro derretido. ¡Aww! ¡Calamares! ¿Quién eres tú? Soy el niño Calamar. Este es mi hogar. Tranquilo. Nosotros te ayudaremos a limpiar esto. De nuevo. ¡Esperen! ¡Alto! ¿Qué? En el planeta Calamara, los niños ensucian sus cuartos. No los limpian. ¿En serio? Jamás habíamos estado en un planeta como este. Lo siento. Debimos preguntarte cómo podíamos ayudarte antes de hacerlo. Bueno. ¿Hacemos un desastre? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¿Y después de terminar de hacer el desorden más desordenado de la galaxia? ¿Ya casi se termina este cuento? Estamos cansados. Creí que a todos los niños les gustaba trasnochar. A nosotros no. ¿Podemos terminar? Es como sucedió en el cuento, abuelo. Pregúntale a alguien qué es lo que quiere antes de darle algo que no quiere. Y nosotros queremos ir a la cama. Y los padres del niño Calamar Espacial llegaron y dijeron... ¡Qué maravilloso desorden hiciste con tus amigos! Ahora podemos ir por ese lado. Solo asegúrate de tirarlo sobre de ti. El fin.